Bueno, buenas tardes. El día de ayer, el juzgado de extinción de dominio que se encuentra a mi cargo, ordenó dos medidas en contra del Banco de los Trabajadores. La primera fue el embargo de acciones referentes que habían sido emitidas a favor de una entidad denominada THK, que es una entidad constituida en Panamá, cuyo representante legal es el señor Socorro Rafael Hidalgo Burganet. La otra acción que se decretó, que se ordenó por parte de esta judicatura, fue el allanamiento de las oficinas centrales del Banco de los Trabajadores, con el objeto de que se secuestraran documentos que tuvieran que ver directamente con la adjudicación de acciones, tanto al señor Socorro Rafael Hidalgo Burganet, como a la entidad THK Finances. El monto de lo embargado, o la orden que se dio en su momento, fue el embargo de acciones que se habían emitido a favor de esta entidad por valor de 20 millones de dólares. ¿Cuál es la razón por la que se han ordenado estos embarcos? En principio, se ha determinado que el dinero con el cual se compraron estas acciones es dinero que tiene una grave sospecha de que provienen directamente de actividades ilícitas. Segundo lugar, aparentemente estas acciones se vendieron o se adjudicaron a esta entidad a través de un pacto realizado por ciertas personas que está sujeto o a priori se advierte que contiene muchas anomalías, muchas irregularidades que en su momento fueron denunciadas por la Intendencia de Verificación Especial. Esa es la razón por la que el día de hoy el Ministerio Público se hizo presente a las oficinas centrales del Banco de los Trabajadores para realizar este allanamiento, llevar a cabo el secuestro de estos documentos que de alguna manera establecen la forma en que fueron adjudicadas estas acciones de tipo preferente a esta entidad y también para directamente hacer saber al Banco de los Trabajadores que estas acciones, como les repito, que cuyo valor ronda por los 20 millones de dólares quedan por el momento embargadas a la espera de que el Ministerio Público finalice la investigación y determine claramente cuál es el origen del dinero con el cual se adquirieron estas acciones para que si en caso se determina que el dinero efectivamente hubiese provenido de actividades ilícitas, pues se proceda a la acción de extinción de dominio y que estas acciones pasen a nombre del Estado. ¿De cuántas acciones se habla, señor juez? No tengo exactamente el número de acciones. Sé que estamos hablando de acciones de tipo preferente que en su momento podrían constituir casi el 80% de las acciones del Banco. Señor juez, en este caso, por la perspicacia que genera el operativo, señor juez, ¿nos puede solo aclarar si es el sí en contra del banco y personeros del banco o el sí en cuentas? No. Aquí el embargo va dirigido sobre las acciones que se han adquirido por parte de esta entidad. Lógicamente no va sobre el dinero con el cual se compraron estas acciones porque lógicamente esto de alguna manera significaría poner la estabilidad del banco en unidades y por lo tanto lo que hemos embargado son las acciones que se han emitido a favor de esta entidad. Como les repetía o como les decía anteriormente, los indicios previos que hay es que ha habido un acuerdo anómalo suscrito por ciertos personeros del banco con respecto a la forma en que fueron adjudicadas estas acciones. Y también existe la sospecha de que este dinero con el cual se compró las acciones por parte de esta entidad provienen de actividades relacionadas con datos de corrupción. En ese aspecto sí es bueno aclarar de que el banco no, aquí no estamos hablando de que el banco va a quedar desestabilizado a partir de estas acciones que ha tomado la judicatura, ni tampoco la estabilidad del banco se ha puesto en riesgo. Lo que hemos ordenado directamente es el embargo de estas acciones de tipo preferente. Y esto no me queda claro, es el 80% de las acciones del banco a favor de esta entidad. A ver, lo que pasa es que aquí hay que entender dos cosas. El banco tiene dos tipos de acciones. Un tipo de acción nominativa que tiene voz y voto dentro del banco y un tipo de acción preferente que tiene voz pero no voto. Entonces resulta que lo que le emitieron a esta entidad fueron acciones de tipo preferente que en principio tenían voz pero no voto. Lo que hemos percibido a partir del acuerdo con el cual se publicó estas acciones es que aparentemente estas acciones iban a pasar de ser a futuro de preferentes a nominativas. Lo cual entiendo que iban a constituir casi el 80% del banco y por lo tanto lo que podríamos entender es que a través de este acuerdo se pretendía tomar el control del banco. ¿El origen del dinero de las acciones es venezolano? Me reservo esa respuesta. ¿El licenciado, la persona a quien se le embarga este dinero ya fue notificada para que pueda presentar la acción correspondiente? No, este será el siguiente paso, mandar a notificar a esta persona porque la ley manda que primero se tiene que hacer efectiva la medida cautelar y luego de haberse hecho efectiva proceder a realizar las notificaciones. En principio también vamos a notificarle al banco de los trabajadores como entidad jurídica como tercero interesado para que pueda de alguna manera plantear algún tipo de acción dentro de estas medidas cautelares de embargo o pueda imputarlas si es que no está de acuerdo con la decisión que se ha tomado por parte de esta publicatura. ¿En cuanto a esta investigación que maneja la excepción del Ministerio Público en las cuales se hizo una serie de procedimientos judiciales? ¿Desde hace cuánto tiempo tenían los cimientos del Ministerio Público? ¿Desde hace cuánto tiempo habían ya hecho el auditorio del Ministerio Público? ¿Es algo que surge precisamente desde que se revela el caso conocido como los mujeres de la ley? No, no tiene ninguna relación con esta administración que hubo en este caso de los papeles de Panamá. Aquí ya existía una investigación por parte de la Intendencia de Verificación Especial que ya venía desde hace mucho tiempo y que se materializa específicamente el 18 de marzo de este año con la denuncia que interponen ante el Ministerio Público, donde explican todas estas circunstancias que la Superintendencia de Banco considera que son anómalas al momento de adjudicar las acciones y es la razón por la que el Ministerio Público, a su vez, concurre a la adjudicatura a solicitar el embargo de estas cuentas. Señor, ¿tenemos algún tipo de información que se pueda compartir en torno al perfil de esta persona, a quien embargan en esta ocasión las acciones? ¿A qué se dedicaba esta persona? ¿Desde cuándo acumulaba esa fortuna? ¿Por qué? Pues según las investigaciones preliminares, esta persona que es el representante y dueño de esta entidad de HK, es el señor Socorro Rafael Hidalgo Gurdaleta, es una persona de nacionalidad venezolana y aparentemente es una persona que según las investigaciones tiene negocios por todo el mundo y que está siendo investigada directamente para determinar cuál es el origen de este dinero con el cual básicamente se tienen todo este tipo de inversiones que se han realizado, no solo en Guatemala, sino en muchas partes del mundo. ¿Quién sabe desde cuándo fueron negociadas estas acciones? Estas acciones fueron negociadas desde el año 2012. Específicamente el 14 de mayo del 2012. ¿Cuándo se había negociado? Me voy a retener esa respuesta porque es una investigación que todavía está sujeta o que como he dicho está en camino por parte también de la Fiscalía de la Baja. Señor juez, específicamente ¿qué es el detonante para que la IBE decida de alguna manera investigar alguna situación anómala que se da allí? ¿Cuál es el movimiento sospechoso? No, yo entiendo que aquí no se trata de un movimiento sospechoso, entiendo que es una información que la IBE ha recibido en su momento donde se establece la forma en que estas acciones fueron adjudicadas y a partir de ahí la IBE ha empezado a hacer una investigación que ha finalizado con la denuncia que ha interpuesto ante la Fiscalía de Extensión de Domínguez. ¿Aparte de estas acciones, tendrá otras acciones en otros bancos o en otras empresas? Pues no tengo conocimiento, aparentemente no. Por lo menos de mi conocimiento no hay, no le podría decir porque no tengo información de que hay inversiones en otros bancos. Señor juez, si nos puede comentar en torno a qué pasa aquí en adelante, cuál es el trámite que aquí en adelante se le debe dar después de la investigación sobre esta diligencia que se ha autorizado. Estas acciones ahorita pasarán bajo la administración de la Secretaría Nacional de Bienes en Extensión de Dominio y posteriormente el Ministerio Público tendrá que hacer toda la investigación que determine en principio cuál es el origen del dinero con el cual se adquirieron estas acciones. Posteriormente, el Ministerio Público tiene que establecer claramente si ha existido un procedimiento anómalo al momento de adjudicar estas acciones y en caso de demostrarse esta circunstancia, pues tendrá que el Ministerio Público plantear la solicitud formal de la acción de extinción de dominio para que estas acciones pasen a ser acciones del Estado. Licenciado, tomando en cuenta el proceso que nos está haciendo mención del caso Bantraff, como el caso La Línea, ¿usted le ha pedido a la Corte Suprema algún tipo de seguridad de aumentar su ciudad o regular su ciudad por cuestiones humanitarias? No, pues al momento no he hecho ninguna, ni yo he hecho una solicitud, ni tampoco me ha sido ofrecida ninguna protección especial. ¿Este es el primer caso que se entraba en contra de un banco? Al día de hoy, sí. Es la primera vez que de alguna manera una investigación de extinción de dominio, pues tiene que ver con un banco específicamente. No, no, definitivamente no, porque aquí lo que se afecta directamente son las acciones que habían sido emitidas a favor de esta entidad, que ahora pasarán a ser administradas por la Senaved, y mientras se hace la investigación, pues la Senaved tendrá que de alguna manera establecer cuáles son los réditos que dan estas acciones, y de alguna forma realizar la administración como que si fuera el socio a favor de quien se ha emitido estas acciones. El banco, como les decía anteriormente, no se encuentra en riesgo en cuanto a su operatividad y en cuanto a su estabilidad, porque no hemos embargado estos 20 millones de dinero en sí mismo, sino que lo que hemos embargado son las acciones que representan estos 20 millones de dólares. ¿Pero al no tener movimiento, señor juez, este tipo de acciones, es decir, ese dinero queda varado? No, 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 sigue siendo parte del capital del banco. Lo que hemos suspendido de alguna forma son los derechos que esta persona tiene sobre estas acciones. El banco sigue operando normalmente y lo que, como les decía, lo que hemos decretado es, en embargo, la suspensión de los derechos de propiedad sobre estas acciones. Y a partir de hoy, hasta que en tanto el ministro público haga la investigación, los derechos que corresponden por estas acciones las tendrá su carta la Senabel en virtud de la administración que tiene que hacer de las acciones. ¿Hay personas que han estado consultando a través de las redes sociales y todo porque temen que de alguna manera vaya a afectar su capital? ¿Cuál tienen ahí cuentavientes y todo? ¿Cuál es el mensaje para estas personas, señor juez, ya que usted conoce bien el proceso? Sí, no hay ningún problema. Yo, como le vuelvo a repetir, no hay riesgo en la estabilidad del banco. No se va a afectar de ninguna manera el funcionamiento del banco. No hemos embargado capital del banco. Lo que hemos embargado o lo que hemos ordenado es el embargo de las acciones que representan ese capital. Pero el banco seguirá de alguna manera funcionando normalmente como lo ha hecho hasta ahora y de ninguna manera el capital del banco está en riesgo bajo ningún punto de vista. ¿Usted comentaba que estas acciones preferentes podrían llegar a ser hasta los 100% del banco? ¿Usted ya ha previsto cuánto podría pasar en este cambio? No, no se había previsto todavía, pero sí había un acuerdo previo para que las acciones pasaran de ser acciones preferentes a acciones nominativas. ¿Señor juez, solo por lectura también hemos hablado sobre la posibilidad o el paso ya de propiedad de ser acciones? Sí, lo que entiendo por las noticias que he visto en los medios de comunicación es que hoy el Ministerio Público hizo entrega de las fincas que, hizo entrega a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio de aquellas fincas que en su momento el juzgado decretó la extinción a favor del Estado, que pertenecían a esta persona que ha sido extraditada a Juan Ortiz y en esa razón hoy el Ministerio Público ha hecho formal entrega de estas fincas que anteriormente pertenecían al señor Juan Ortiz a la Chamané y a partir de ahora pues quedan bajo ya la administración completa de la Cenabel y ya la Cenabel a través del Consejo Nacional de Bienes en Extinción de Dominio deberá decidir qué destino se le van a dar a estos bienes, que no solo son fincas, también está incluida una hidroeléctrica también que ha pasado a nombre del Estado a partir de que se extinguió en julio del año pasado. Gracias, señor. Muchas gracias.